Última noche en Shangai, quería encontrar el mercado nocturno de Shangai donde hacen comidas raras y esto es lo más parecido que encontré porque me parece que hoy jueves ya está todo liquidado son más o menos las 10 y media de la noche y no hay nada, no hay gente, no es lo que yo quería mostrar pero es más o menos parecido no sé cuánto tiempo voy a filmar porque es medio tinebroso, no pasa nada igual acá es muy seguro pero estás adentro de un barrio desconocido, extraño y los pocos humanos que hay son medio raros así que bueno, nada, estamos terminando el viaje, contento, estuvo buenísimo, una experiencia espectacular realmente la disfruté mucho, la pasé genial, aprendí cosas, conocí cosas, me divertí, compré un poquito, un par de cositas estuvo muy lindo, contento, feliz, estoy un poco cansado, extraño mucho mi país, mi familia, mi gente, todas mis cosas y bueno, ya está, ya está, se terminó, una experiencia genial no es este el mercado que yo les quería mostrar pero es lo que encontré bueno, terminamos Shanghai, nos vemos en Argentina chao